Tener un foco, un objetivo, me ha cambiado mucho a nivel personal. Sí, tener el propósito, ¿no? Sí. Un propósito que te mueva cada día. ¿Tú qué le dirías a esas personas que están empezando? O que tienen miedo a dar el salto de fe, como dices. Pues mira, a las que están empezando o están ahí y tienen miedo, pero no lo dudes. Hay una frase de una canción que dice que para sentir el aire hay que asomarse a la cornisa. Y es así. Si tú quieres esa libertad, esa forma de vida, ese sueño, sea lo que sea, sea la música, sea el arte, lo que sea, hazlo. Primero que sepa que no estás solo, que nadie es una isla. No, es que en mi entorno no me apoyan, ni a mí tampoco. Pero es que no necesitas ni que sea una persona física adelante. O sea, inspírate en la gente que ya lo ha hecho. Libros, documentales, aprende de ellos. Lee mucho. Y vas a sentirte identificado, vas a decir, joder, es que no estoy solo, porque esta persona tuvo este problema, lo afrontó así y mira dónde está ahora. Nadie es una isla, eso es lo primero. Lo segundo, que no se asusten, que no va a aparecer el coco. El coco aparecerá después, cuando empieces a abrir las alas. En ese proceso ya empezará a aparecer gente que ya, no, pero estás loco, pero ¿dónde vas? Sí. Que les den, tú sí, a lo tuyo. Porque cuando del final hayas abierto las alas, toda esa gente que te criticaba va a decir, oh, qué guay, ostras, cómo me gusta lo que haces. Ah, ahora sí. No, no, es que tienes razón. Entonces, seguir al corazón, lo que os dicte, llámalo intuición, corazón, sentimiento. Si tú crees que es por ahí, vete. Que si no es, no te preocupes, que la vida ya te va a guiar, te va a poner en su sitio. Pero un niño cuando aprende a caminar, se tropieza y cae. Y todos caminan, ¿no? Eso es. Sí, 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 sí. No, es que es así. O sea, es cuando comienzas con algo y la gente no lo entiende porque yo veo que te ha pasado, igual que me ha pasado a mí y a mucha gente, a muchísima gente. Que es como, y eso, ¿por qué? Yo siempre digo, porque sí, o sea, porque me sale, porque me nace, ¿no? Es un por qué, que lo tienes ahí.